Decía que seguramente todos vimos ayer el debate, que es verdad que tuvo partes broncas, especialmente la referida a la corrupción, pero es lógico cuando un presidente del gobierno no ha dado la cara, no ha comparecido, no ha dado explicaciones ni ha asumido responsabilidades durante cuatro años, el que se le relaten uno a uno todos los casos de corrupción en los que está implicado su partido y él tiene, por lo tanto, responsabilidad, pudiera parecer duro, pero es que en cualquier otro país democrático, solo por el SMS que Mariano Rajoy le envió a un delincuente como Bárcenas diciendo que fuera fuerte, que aguantara, que él estaba haciendo todo lo que podía, ya tenía que haber dimitido en este país. Y sin embargo lo que hemos tenido es un presidente escondido, ausente y sin asumir, como digo, ninguna responsabilidad. Y luego vimos también un presidente ausente de la realidad de este país, escondido detrás de las cifras macroeconómicas, pero esas cifras macroeconómicas lo que esconden de verdad es una situación dramática para miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas en este país. Si la economía, como dice Mariano Rajoy, crece al 3,5%, ¿por qué las pensiones suben un 0,25? ¿Por qué los sueldos de los trabajadores y de las trabajadoras siguen bajando y reduciéndose en este país? ¿Por qué no se está creando empleo de calidad, sino empleo precario, que lo que es es un pasaporte a la pobreza para los trabajadores y las trabajadoras que firman estos contratos de miseria con sueldos de menos de 400 euros, que son, como digo, un pasaporte a la pobreza y no una puerta a la esperanza de una vida digna? ¿Por qué se han recortado en este país absolutamente todos los servicios públicos y se han impuesto copagos en la sanidad, se han subido las tasas educativas, se han reducido las becas? ¿Por qué hay 250.000 personas que tienen acreditadas una dependencia y no reciben ninguna prestación ni ayuda que les corresponde por ley? ¿Por qué? Si vamos tan bien, ha maltratado a la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y lo que vimos frente a esto fue la alternativa. Fue la alternativa de un gobierno para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. La alternativa que pretende recuperar la dignidad del trabajo, el trabajo decente y el trabajo con derechos. Que pretende que el crecimiento económico redistribuya sus beneficios para que no se queden en las manos de los privilegiados y de los poderosos de siempre. Que pretende recuperar la universalidad y la gratuidad de los servicios públicos y el estado del bienestar. Que pretende recuperar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, vimos a un presidente ya de salida y vimos a un presidente de entrada que fue Pedro Sánchez. Para los socialistas lo tenemos muy claro. Pedro ganó el debate, pero quien va a ganar las elecciones vamos a ser los socialistas porque algunos pueden tuitear más rápido que otros, pero desde luego estamos convencidos que los socialistas tendremos mucha más gente detrás apoyando el cambio que necesita este país. Y os dejo con Ido ya. Egunón, Egunón Gustioi. Bueno, encaramos ya los últimos días de campaña. Solo nos quedan tres días. Tres días para seguir pidiendo el voto por las candidaturas socialistas. Tres días para seguir recorriendo nuestras calles y nuestras plazas. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en Santurchi. Y cinco, solo cinco días para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente de España, para que se pueda formar un nuevo gobierno en España, que abra un nuevo tiempo en este país. Un nuevo tiempo de oportunidades para todos y todas, de trabajo con derechos, de crecimiento con justicia, de política con limpieza. Y lo tenemos muy cerca. Ayer se pusieron todas las cartas encima de la mesa. Ayer en el debate terminaron de fijarse las condiciones de juego. Hemos tenido semanas, lo habéis podido comprobar, de muchísimo ruido. Ha sido una larga campaña con muchísimos frentes abiertos. Pero ayer quedó claro lo que venimos diciendo los socialistas en todos estos días, que solo hay dos opciones en juego, que solo hay dos alternativas posibles, que o gana Pedro Sánchez o tenemos cuatro años más de Mariano Rajoy. Que la única forma de sacar al Partido Popular, la única forma de cortar con la derecha, es con una amplia mayoría socialista. Que la única forma de luchar contra las desigualdades, de recuperar derechos, es votando por un gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez. Pero ayer, como comentaba Pachi, vimos muchas más cosas también. Vimos a un presidente de gobierno que mintió. Mintió sobre el rescate. Mintió sobre los recortes en las prestaciones de desempleo. Mintió también sobre los recortes que ha hecho sobre la lucha contra la violencia de género o en cooperación al desarrollo. Rajoy empezó la legislatura mintiendo y la está terminando mintiendo igualmente. Llevaba escondido toda la campaña. Había conseguido esconderse, porque ha llevado también cuatro años escondido. Pero ayer, finalmente, no le quedó más remedio que presentarse al debate. Pero tampoco le sirvió, porque Rajoy, en lugar de dar la cara ayer en el debate, en lugar de dar explicaciones de sus recortes sobre la falta de empleo o sobre sus mensajes a Bárcenas, se hizo el ofendido, se escondió detrás de él para no asumir su responsabilidad. Y frente a él, tuvimos a Pedro Sánchez, que puso voz a lo que pensamos la inmensa mayoría de los españoles en este país. Que Rajoy es el presidente de los recortes, es el presidente de las mentiras y de la corrupción. Que Pedro Sánchez dejó claro que es un candidato limpio, con propuestas, porque ayer Pedro Sánchez realizó más de 30 propuestas. Y es un candidato solvente, un candidato con un proyecto de país para todos los ciudadanos, serio y riguroso. Con un programa que va a transformar España y que es bueno para Euskadi. Un candidato que quiere gobernar para la mayoría de los ciudadanos y que por eso propone acuerdos y tiende la mano. Un acuerdo con sindicatos y empresas para derogar la reforma laboral, pero para construir sobre todo un nuevo estatuto de los trabajadores. Que devuelva los derechos a los trabajadores, el papel a la negociación colectiva y también herramientas a los empresarios para que generen empleo. Un acuerdo con los agentes educativos para defender la escuela pública. Un acuerdo entre las rentas altas y las bajas para conseguir una fiscalidad más justa y poder así garantizar nuestro estado de bienestar. Y un acuerdo entre ciudadanos y territorios para blindar derechos y sobre todo para renovar el pacto constitucional. Un candidato con un partido fuerte detrás que no necesita esconderse ni utilizar el plasma ni de vicepresidentas ni segundas personas para presentar su proyecto de futuro para España. Y por eso apelo a la mayoría de la sociedad vasca y española. Apelo a los que tienen memoria y saben que las grandes conquistas sociales, las grandes transformaciones han venido siempre de la mano de gobiernos socialistas. Y apelo también a los jóvenes a los que no se conforman con ver sus aspiraciones escritas en un tuit o en una pancarta y que realmente quieren un cambio de verdad en sus vidas. Apelo también aquí en Euskadi, donde tan bien conocemos la diferencia entre un gobierno socialista y un gobierno de derechas del Partido Popular. Apelo aquí, en la margen izquierda, que se ha levantado con el sudor de los trabajadores y el sacrificio de miles de ellos a pelear por nuestros derechos. Apelo al conjunto de la ciudadanía vasca, a lo que el PNV le advierte de los riesgos de un pacto entre Ciudadanos y Partido Popular, pero que no dice que la única alternativa para que eso no se produzca es votar al Partido Socialista. Porque nosotros queremos acabar con las desigualdades, queremos combatir las injusticias, acabar con los recortes. Nuestro adversario es la derecha. Y por eso queremos ganar a Rajoy y a todos los que van a ayudar a Rajoy a seguir cuatro años más en el gobierno. Queremos ganar a Rivera, que solo aspira a ser el segundo de Rajoy y a ayudarle a continuar en la Moncloa. Y ganar a Podemos, que en su empeño por quitar votos a los socialistas está consiguiendo ayudar al Partido Popular. Y es su mejor aliado. El mejor aliado del Partido Popular es Podemos. Y no se puede perder ningún voto. No se puede quedar nadie en casa el domingo. El domingo cada voto cuenta. Cada voto que no sea para el Partido Socialista va a ser un voto para mantener a Mariano Rajoy en la Moncloa. Tengámoslo claro. No podemos permitirnos que se diluya ese deseo mayoritario de cambio que el 85% de la ciudadanía vasca está reclamando. No podemos desperdiciar esta voluntad mayoritaria de cortar con la derecha. Cada voto cuenta. Tenemos que sumar todos los votos posibles para crear un gobierno progresista que recomponga los lazos que ha destrozado el Partido Popular. Un gobierno que recupere los derechos y las libertades que hemos perdido en estos cuatro años. Y tenemos que juntar todas las fuerzas posibles para construir ese gobierno socialista que construya esa España diferente, tendiendo la mano a todos y a todas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.